Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con Dark Souls 3. Bueno, lo último que hicimos fue matar al boss de la legión de Farran, el vigilante de Farran. Y bueno, había una zona que se llama ahora la casta cumbas de Carthus. Pero antes de ir por ahí, les dije que por aquí había un camino por donde ir, así que vamos a ir de una vez directo. Ah, miren, otra cosa. Tengo esto que vi aquí, ahí dice nivel 39 pero hueco 20. Y a pesar de que estamos on fire, o sea, con humanidad, esto lo que nos hace es que nos convierte en hueco, miren. Subimos 5 niveles gratuitos, pero a pesar de que estamos con humanidad, tenemos el rostro hueco. Miren, estamos feo, feo, feo. Pero bueno, esto es lo que hay. Cambio un poco el equipo, ya no voy más con resistencia a veneno, sino con un poco más resistencia física. Así que bueno, vamos a avanzar por aquí, vamos a ver que nos trae esta zona. Que todavía sigue siendo parte del camino de los sacrificios, ¿no? Ven que no ha cambiado nada todavía en el nombre ni nada. Uy, tipo feo. No, 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 no te vayas. Perfecto, titanita centellante. Aquí vimos otro. Eso es, eso es, no te muevas. Más titanitas centellantes. Perfecto. Bueno, ¿qué hay por aquí? ¿El tipo pasa por aquí arriba? No me jodas. ¿Quién elimino primero? Porque todos los tres son duros. Aquel que está allá, este y el que está caminando. Ok, ese que está ahí. Vamos a ver si le podemos hacer un bastard a esta vieja. Vamos a ver si le podemos hacer un bastard a esta vieja. Yelmo de heraldo, armadura de heraldo, en todo el cel de heraldo. Bueno, aquí ya no estamos. Aquí no nos podemos hacer los invisibles. Vamos a ver si viene solo ese. Vamos a ver si viene solo ese. Son duros, siempre nos causamos rabia, siempre es imposible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Catedral de lo profundo, bueno, supongo que ahí hay un enemigo, un enemigo humano, ahí hay otro y algo que está... ¿Qué estar ocultando? ¡Ah, hijo de puta! Ah, va a ser un ataque... No, 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 no... ¡Hijo de puta, rápido! No, 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 no... ¡Ah! ¡Maldísima puta! ¡No, no, no! ¡Uy, me hizo...! ¡Uy, casi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Miren, tengo el cuchillo ahí clavado, mirá. Vamos a ver qué cara estaba ocultando. Estaba resguardando, perdón. Estaba duro. Cenizas de paladín. Cenizas de paladín, eso te lo tenemos que dar a la vieja seguramente. ¿Dónde está? Aquí. Ceniza umbral de un paladín agotado que buscaba la catedral de lo profundo. Con ella, la servienta del santuario preparaba nuevos objetos. El paladín pagó un alto precio por su obstinada justicia. Bueno, creo que no nos dice mucho, ¿no? Necesitamos subir un poco de fe para que esto nos cure mucho más. Estoy escuchando cosas. No hay nada por aquí. Está raro. Está raro. Está raro porque estoy escuchando cosillas. Y bueno, ahí está. Muro de... ... de Lustrick. Castillo. El puente donde venimos. Está toda esta zona veninosa. El torreón de Farrell. Bueno, gente. Todo, todo, todo está conectado. Aunque por lo visto no se puede hacer todo en un solo camino. Como el Dark Souls 2. Que no lo hice, ¿no? Pero... Se puede hacer. Sin tocar los de eras ni nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aunque si me tiro por ahí, ¿para dónde me llevo? No hay nada. Allá hay algo. No hay nada. No hay nada. Pensé que hay algo aquí. Ah, pero por aquí se puede ir. Ah, y hay algo. ¿Y aquí que le podemos caer encima? Vamos a volver por aquí. Vamos a ver. Este tipo de alderita atacándolo con el ataque fuerte no fue bien. Uy, ya estoy de una vez bienísimo. Si me da con eso me quitan la ventana. ¡No! ¡No! Nada que hacer contra Muchiatara. ¡Escudo de araña! Esto también viene de... Viene del Dark Souls 1. No es muy bueno, pero creo que tiene... Cozema defensa contra veneno, creo. A ver... Electricidad, oscuridad, maleficidad... No sé, me parecía a mí. Que tenía resistencia contra veneno. No sé, qué sé yo. Bueno, me parece que ya esto todo está listo. Vamos a sentarnos a ver. No creo que vuelvan a salir. Son NPCs como un mini jefe, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Descansamos? No, no salían otra vez. Menos mal. Bueno, vamos a ver. Esta zona dice catedral de lo profundo, decía la hoguera, pero... Todavía no me ha salido un cartel que diga... Algo. Hay muchos ejidos, ¿no? ¡Ay! Qué susto, hijo de puta. Hay dos arqueros ahí. Hay uno allá, uno allá. Eso qué? Ah, no es un árbol. ¡No! No lo maté. No lo maté. Ahora sí. No, hay arqueros por todos lados. Hay arqueros, hay perros. Ah, no. No hay arqueros. Está. ¡Ah! ¡Ahí! Ah. ¡Ahí está. ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Otro perro. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve? Otro perro. Dios, que perro tan fácil de hacer. Bueno, esto es todo lo que había por aquí, no hay nada. A ver. A ver. Espera un momento, eh. Estos tipos son... son loquillos. Loquillos, loquillos. Estos se inmolan. Ahí se puede entrar a un lugar. Esto que lo puedo matar. Bueno, estos le están rezando a algo. Como siempre, como hemos visto en todo el asentamiento de los no muertos. Que les rezaban a las hogueras. Suicidas del carajo. Un fragmento de este. Perfecto, gente. Podemos ir mejorando. Dame más nuestro fragmento. A ver. Estoy escuchando pisadas fuertes. Vamos a ver el primero que hay aquí. Aunque el odio no está muy lejos, pero por las dudas, ¿no? ¿Hay algo? Esta es la catedral que veíamos cuando iniciamos la zona. Ah. Interesante. Hoguerita. Hoguerita, entonces esta es una zona segura. Por supuesto que está cerrada. Hay un ítem. Esta también está cerrada. Por supuesto. Van a hacer atajos. Látigo dentado. Bueno, otra vez. Ojo con este que se explota solo. No hay un ítem. No hay un ítem. Bueno... Estamos recibiendo mucho mucho daño. Mej. Se me enteré. ¿Qué es esa cosa? No hay un ítem. 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 ... ¡Señor por esperar aquí! No hacen nada, no es que no hacen nada, ¿no? Si me caen todas encima al mismo tiempo nos van a reventar, pero siguen saliendo por otra vez. ¿Para dónde has tola? A ver, vamos a revisar todas estas zonas. Estos enemigos siguen saliendo. Por más que matemos, siguen saliendo. Vamos a ver qué tiene. Mira, tiene cariño. ¡No! No pegan mucho, pero si se juntan todos es más grande. Por allá no hay nada. No me vaya a caer, tío. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver un cambio por donde nosotros no pude. Por aquí. ¡Gracias! Ahí hay ítem. ¿Solamente estaba esto por aquí? Ahí hay ítem abajo. A ver. Con las dudas, ¿no? Vamos a revisar todo. Calma. Ahí hay un carajo por aquí. Venga, vamos a pasar el puente. Hay que correr el señor también. Zonas quedosas. Aquí viene la zona, ¿no? Es la vista. No. 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 Baja. Dios. ¿Qué es eso que tengo encima? ¿Se quita esto? Ya. Vamos a esperar un rato, gente. Porque si no nos va a ir mal. Mal, mal, mal. Uh. Tenden mucho cuidado. No sé que los tipos esos que sacan... ...que sacaron por dentro un monstruo. ...fue lo que me causaron en este estado. Así que mucho ojito, ¿no? Si no. Ahí viene el miedo al malo. No entiendo. Me desacerco y me causo un efecto raro. ¡No! Dios Espadas gemelas de guardián Perfecto, deberíamos probar algunas de estas espadas gemelas No nos persiguen, pero hay que tener mucho cuidado Cuidadito con los que se transforman Causan un estado de morragia terrible Terrible Fragment de titanita Y hay algo que alumbra ahí Que sea Un gran escudo anti maldición Después vamos leyendo que esas son esas cositas ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? A ver gente, ¿qué son es esto? Ay Dios, Dios, Dios ¿Qué le muere esta cosa? Oh Coño, otra vez, miren como tengo la gusanera fea esa Vamos a ver gente Dios Dios Vamos a ver, que no nos salga otro de esto Por favor Esto no va a causar la morragia, así que aquí no se nos van a ir todos lados No 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 ¿Qué es esto? La mete titanita. ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado. Que nos pegue y nos mata. Ah, este es el placer de la vera. Bueno gente, vamos a esperar que esto se nos quite, gente. Antes de ir a pelear con el... ...con el enemigo que está allá, con esta cosa. Ahí hay un Gecko. Y un Gecko grande. Listo. Vamos a curarnos con esto. Bueno, vamos a ver cómo lo matamos. Vamos. Aquí hay nada. Calma, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Es cama de titanita Vamos a ver qué tipo de armas son las que se pueden... ...mejorar con eso A ver gente, vamos a probar aquí Porque estos tipos me causan hemorragia y no me gustan No me gustan Vamos a lanzarle unas bombitas a ver qué tal Bueno El fuego les hace... ...les hace peruanicos Anillo en Mordisco Ponzoñoso Ya saben lo que es, no hubiésemos venido por aquí antes ...de ir al torren de Farron Me hubiese ayudado mucho esa niña Contra el veneno A ver ¿Qué pasa? ¡No te vayas! Un fragmento de tira vida. A ver, a ver, a ver... A ver, hay más tipos feos de esto. Vamos a revisarnos la... Por aquí arriba creo que había un camino. Antes de meternos ahí. A ver, un momento... ¿Dónde es que era? Por aquí. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Nos lleva a un simple ítem. A más fragmentos de tira vida. Bueno gente, la piromancia nos vendría bien aquí, ¿no? Vamos a... Vamos a... A lanzarle esto. Vemos que le hace bastante daño. No, y ya me cagó. Bueno, ya paqué. No, y ya me cagó. Bueno, ya paqué. Vamos a ver lo que pasa. Tenemos que hacer este estado de monraje y no me gusta para nada. Así me cubra, no pegue igual que no. Me dan alma del caballero abandonado. Me estamos quedando sin estos. Así que necesitamos una hoguerita ahorita. Ya, lo más pronto posible. Hierba de campana de árbol, no sé. Eso creo que es un talismán o algo. Vamos a ver. Bueno, nos queda uno. Así que si sale a los proyectos de esto... Cagamos. La cagamos. Ya. O sea, vine para acá para esto. ¿No hay un camino? Ah, este camino. Ah, no. Unimos la vuelta. Lo que hicimos es dar la vuelta. Bueno, lo bueno es que limpiamos la zona. Limpiamos la zona y lo vamos a ir dejando por aquí. Ya por aquí no hay nada. Eh, nos vamos a tirar por aquí para ver. Por fin. No hay nada. El estado horrible ese. A ver. No, no hay nada. Eh, ¿dónde es que era la gente? A ver, había un lugar donde nos podíamos lanzar, ¿no? No recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era. A ver, un momento. Llegamos otra vez al cuarto este donde estaba la hoguera. Aquí. Aquí nos vamos a ir. Y bueno gente, lo vamos a dejar por aquí. Ya está toda la zona limpia. Eh... ¿Qué nos quedaría por hacer? Nos quedaría ahí... Bueno, hacer otra vez nuevamente el camino. El camino está hasta arriba. Donde matamos al tipo que tiene a dos espadas. Y bueno gente. Espero hayan disfrutado el video. Y nos vemos en el siguiente episodio de Dark Souls 3. Chao. Hasta luego. Chao. Esa fue mía.